Nadie se chupa el dedo aquí, ni nacimos ayer. Esta foto se publica a través de las redes sociales. Yo creo que las cosas que dicen las personas, las cosas que hacen, tienen un sentido, aún si no dicen algo explícitamente. Yo no estoy diciendo aquí que Juan Zaragoza esté endosando a Miguel Romero, pero creo que en momentos en que él ha dicho, sus últimas expresiones fueron que había unas diferencias irreconciliables con el presidente del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación, que todavía hasta el día de hoy, ya 17 días después de la primaria, no hemos visto una foto así de Juan Zaragoza almorzando con Jesús Manuel Ortiz. Yo creo que hay un mensaje aquí y quisiera que lo analicemos. Claro, y se pueda analizar. Con candidez, ¿no? No, no, con candidez, totalmente. Yo creo que aquí, más allá que Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, yo creo que aquí los distintos equipos de campaña también tienen que aportar y abonar a la unidad del Partido Popular Democrático. Es decir, hay que bajar un poco las tensiones, hay que bajar un poco las armas, hay que dejar que lo que pasó, pasó, se quedó en la primaria, y que el propósito primario para poder poner al Partido Popular Democrático verdaderamente una posición que pueda ser frente al partido no progresista de cara a las próximas elecciones, tiene que ser garantizando la unidad colectiva del Partido Popular. Y mi llamado, tanto a mi amigo Juan Zaragoza y a mi presidente y próximo gobernador, Jesús Manuel Ortiz, a que se unan en un equipo de trabajo, en una unidad de propósito para poderle a la Puerto Rico las propuestas y el contenido que está buscando para resolver. Gracias. Gracias.